Ciudad TV por Canal 4 San Genaro Conducción Raúl Godetti Cámara Nicolás Godetti Edición Matías Godetti Búscanos en Youtube Ciudad TV San Genaro ¿Qué tal queridos amigos? ¿Cómo les va? Muy pero muy bienvenidos. Aquí estamos en Ciudad TV Desde Canal 4 San Genaro los días viernes a la 21.30 nos encontramos aquí para poder compartir con ustedes material televisivo de su interés Bueno nosotros estamos trabajando para tratar de llevarles como siempre aquello que a usted le pueda interesar Mi nombre es Raúl Godetti, estoy en la conducción de nuestro programa Matías Godetti en la producción, en la edición, Nicolás Godetti en cámara Bueno juntos para poder trabajar en esto y compartirlo a través de aquí del Canal 4 de San Genaro A través de redes sociales en Facebook Ciudad TV San Genaro En Youtube también Ciudad TV San Genaro Y ingresás, te suscribís, presionás la campanita para recibir las notificaciones de todos nuestros trabajos Bueno muy agradecido a la gente que nos apoya, que nos sigue a través de las redes sociales A los anunciantes muy agradecidos al medio de comunicación que nos emite Bien y en el programa de hoy te vamos a mostrar entrevistas e imágenes también del concurso de quesos El décimo primero en la ciudad de Totora en el marco de la fiesta de la leche Bueno allí estuvimos trabajando realmente una actividad que ha adquirido muchísima importancia En este trabajo que se viene realizando Recordemos que este año allí por el mes de diciembre se va a hacer el cierre final Donde se festejan estos 50 años donde va a estar el cierre con los palmeras Ni más ni menos que también están cumpliendo 50 años de carrera También hoy viernes se llevó adelante un remate con muchísima importancia También en la sociedad rural que después en el próximo programa te vamos a estar pasando imágenes Bueno eso vamos a compartir en el programa de hoy Bueno saludamos a la gente de Pinasco de la ciudad de San Genaro Que estuvieron allí concursando, ganaron el primer premio También vamos a estar hablando con ellos para el próximo programa Y te vamos a traer por supuesto los testimonios En el programa de hoy además también estamos con el tema de los cortos de 72 horas Este proyecto de trabajo estuvieron realizando los chicos de cuarto y quinto año del secundario Y bueno llevado adelante desde Cañada de Gómez y coordinado con los concejales del bloque PJ Estuvimos en el Club Esportivo Rivadavia Charlamos con ellos, con el director, con la concejal Campa Bueno te vamos a mostrar los detalles en nuestro programa Así que quedate, no te lo pierdas porque está muy interesante Como siempre abordamos la parte legislativa Y hoy vamos a abordar un tema preocupante para nuestra provincia de Santa Fe Ya te lo voy adelantando pero después te voy a dar detalles en la presentación De la nota que queremos compartir con vos Bueno comenzamos con el primer tema que es el concurso de queso Donde allí estuvimos presentes, donde estaban realizando las conferencias Y estuvimos en la premiación Así que compartimos los testimonios de Raúl Raimondi Que está encargado del concurso Y también la de Jesús Carrara que es el presidente de la comisión Que está llevando adelante todo este trabajo institucional ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno nos encontramos aquí en este premio magnífico que tiene la ciudad de Totoras Aquí en el Unión Fútbol Club Bueno estamos con Raúl Raimondi Bueno Raúl cuéntenos, nos encontramos en este momento Denos detalles, las características de este encuentro tan importante Que se hace anualmente, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Bien, este es el decimoprimer concurso de queso Y bueno estamos desarrollando la parte final de las conferencias Hemos iniciado esta mañana a las 8 de la mañana con la convocatoria de todo el jurado Y de la gente del Inti Lácteo que se acercó para ser la fiscalizadora de este concurso A partir de las 9 horas se comenzó con la jura de todos los quesos Que en esta oportunidad tuvimos récord nuevamente 40 empresas participantes y 196 quesos distintos Que participaron de las 10 categorías que se juran durante este año Llamemos categorías dividido en quesos de pasta blanda Quesos semiduros con ojos Que es su categoría A y B en cuanto al tamaño de los quesos Quesos semiduros sin ojos Después los duros también en categorías A y B De acuerdo al tamaño de quesos como un esbrín Y por otro lado en la categoría B un sardo por ejemplo Quesos de pasta hilada Quesos saborizados Los quesos fundidos o relaborados Y como última categoría, la categoría 10 La de quesos azul Así que tuvimos la participación de casi 60 jurados Estuvieron en las distintas mesas Y 6 profesionales Técnicos, especialistas, ingenieros Ellos con una larga trayectoria en la industria láctea Que fueron los que juraron los quesos gruyere Los reelaborados Y fundamentalmente el queso azul Dentro de lo que es este concurso de quesos Como para dentro de lo que es también la fiesta provincial del queso azul Así que bueno, también tenemos en este momento Terminó la primera conferencia de Muccio Furtado Que es un especialista en todo lo que es la parte láctea Con muchos años de experiencia Más de 13 libros escritos sobre el tema Que es brasilero Y ahora vamos a dar comienzo a la segunda charla Que la primera fue de quesos con ojos Tipo suizo, fontina Y esta va a ser específica de quesos azul Perfecto, bueno lo dejamos porque sabemos que tiene que cumplir con las actividades Pero solamente dos impresiones Respecto a lo que ha sido la secuencia Comparándolo con los otros años Obviamente que se va avanzando Se va creciendo Este año particularmente Cómo les ha ido Y finalmente, bueno Qué se espera para lo que va a ser la premiación después Bueno, en este momento Este es un año que Como decía antes Nos ha superado La cantidad de quesos Que se presentaron Y que no pensábamos tanta cantidad Se está haciendo todo el cómputo ahora Para que después de esta conferencia Este la premiación No tengo idea de cómo De cómo va el tema En cuanto a quienes pueden ser Los candidatos Pero bueno Todo se trata de hacer Este Con total transparencia Y siempre de acuerdo Al jurado que estuvo evaluando Con planillas Por cada uno de los quesos Firmando inclusive Quienes participaron En cada uno de los quesos Con todos los quesos codificados Así que bueno Ahí Este El puntaje que cada uno da Ahí lo vamos a A saber dentro de un instante Antes de la premiación Perfecto Bueno, nos alegramos de este presente Porque bueno Sabemos que Esta actividad Es un elemento muy importante Para Para la fiesta Y lo que va a ser el cierre Allá por el mes de diciembre Sí Este es un Un eslabón más De todo eso Para terminar allá en diciembre Con la culminación La primera semana de diciembre De esta 50 Fiesta Nacional de la Leche Bueno Raúl Muchas gracias Gracias a ustedes Por compartir siempre con nosotros Nuestra actividad Bien y estamos aquí Seguimos trabajando En el predio De unión Donde se está realizando En este momento Bueno Charlas Y todas las actividades Que tienen que ver Con el concurso de quesos Ya en instante Se va a hacer la premiación Estuvimos hablando Con Raúl Raimondi Que nos dio Algunos detalles Y ahora estamos Con Jesús Carrara Que es el presidente De la comisión Que tanto está trabajando En esto Bueno cómo estás Muchísimas gracias Por la nota Cómo estás Hola qué tal Buenas tardes Gracias por compartir Este momento con nosotros La verdad que muy contento Tanto trabajo Está dando sus frutos Se batió el récord De empresas Que participaron En el concurso 40 empresas Vinieron Con 200 quesos Que participaron Del concurso Así que la verdad Que muy contentos Tenemos invitados Y gerentes De ex fábricas Conferencistas Todo que La verdad que nos sorprendieron Ahora en este momento Está dando una Una conferencia A un museo furtado Que es una eminencia En lo que es quesos Es de Brasil Y bueno llegó A la fiesta A través de una empresa Que es sponsor nuestro Así que bueno Muy contento Por todo lo que está Ocurriendo Bueno por lo que nos estás contando Y por lo que estamos viendo Registrando nosotros Aquí con nuestro trabajo Bueno es un marco Muy importante Muy interesante Es un elemento Un eslabón Interesante De lo que es la fiesta Todo el tema Del concurso De quesos La verdad que si Cuando nosotros Tomamos la fiesta Ya por el año 2010 Que hacía dos años Que no se venía haciendo Y estaba muy caída Nos trazamos un objetivo Y bueno Queríamos tener Dos o tres pilares Que sostengan La fiesta Y bueno Uno de esos pilares Es realizar Un concurso de quesos Queríamos tener A la vista Los lácteos Entonces decíamos Concurso de quesos Remate de vaquillonas Y después lo que es El show Con la fiesta Que ese fue El tercer pilar Pero bueno Yo creo que estos dos pilares El concurso Y el remate Es el sostén De la fiesta Porque el show De fin de año A lo mejor a alguien le gusta Otro no Entonces bueno Va a decir La fiesta estuvo linda Porque me gustaba Entonces bueno Nosotros queríamos que la fiesta Se sostenga Con lo que es la materia prima Que es la leche Lo que estamos festejando Así que bueno Muy contento con eso Y el viernes Ahora 21 Tenemos el remate Tan esperado Por toda la región De vaquillonas para tambo Que estamos organizando Con la sociedad rural De Totoras Y agricultores federados Argentina Así que eso viene muy bien Bárbaro Vos sabés que todo esto Que ustedes vienen organizando Que vienen llevando a cabo También de alguna manera Atrae a aquellos que vienen Que se acercan ¿Cierto? En el caso de las autoridades También que es interesante Porque se meten de lleno Se interiorizan ¿Cómo es esto? Y bueno Siempre el apoyo es importante Sí, la verdad que sí El apoyo político Que estamos teniendo este año También La verdad que estamos muy agradecidos Porque bueno Nos recibió el ministro De la producción en Santa Fe El secretario Y director de lechería Abel Senklusen Que hoy va a estar presente En la entrega de premios También nos visitaron De la Secretaría De Agricultura de la Nación El encargado de la parte de lechería Está acá con nosotros Así que la verdad que Muy contentos También estuvo el senador Hugo Raceto La diputada De Roldán Así que la verdad Que estamos muy contentos Bueno Es interesante Porque Bueno También comentando Jesús Porque Vos nos decías ¿Cierto? El viernes Se va a realizar Un remate Muy importante Y eso también Pasa a ser Un eslabón fuerte Para lo que es La fiesta de la leche Sí La verdad que sí Y ya Al tener que Estar bajo el marco La fiesta nacional de la leche Los productores Se vienen preparando Para este remate especial También hicimos Un acuerdo Con Nacha Que es la asociación De creadores De Orlando Argentino Que van a estar presente En la jura Es como que Todo Tiene que ver Con todo Y bueno Gracias a Dios Año a año La fiesta viene creciendo Bueno Este es el resultado De mucho trabajo Como lo decía vos Se lo plantearon Desde un principio Pero también Ir acomodando Toda la estructura La infraestructura Para lo que va a ser Esta organización Sobre todo Yo pienso ¿Cierto? Lo que va a ser Allí el cierre Por el mes de diciembre Con un gran espectáculo Que ustedes han montado Y seguramente Ya tienen Ustedes medido Una temperatura De lo que va a ser eso Sí La verdad que sí Y bueno Vos hablabas de infraestructura Hace tres años Ya tenemos Nuestro predio propio Eso también Te deja trabajar De una forma Más tranquila Porque estamos Terminando los baños Estamos haciendo El sector de boletería De un sector De venta de queso Entonces son cosas Que ya en el predio Vos la vas teniendo Y trabajas Mucho más tranquilo Se hizo toda la parte De iluminación Tenemos toda la parte Eléctrica Subterránea Para la exposición Que este año La verdad que también Viene creciendo un montón Y bueno Es como que Todo se va facilitando Y uno trabaja Más tranquilo Y sí El termómetro De la fiesta Ya lo tenemos Porque Dos meses antes De la fiesta Ya tenemos Las mismas entradas Vendidas Que la última vez Que la habíamos hecho Que había sido un récord Así que Tenemos fe Que va a ser Un gran fiesta Y unos gran 50 años Tan esperados Claro Ya no cabe en duda Que la fiesta Que la fiesta Ya es un éxito Un gran fiesta Y dice Sistema de la fiesta Y dice Ah la capital nacional De la leche Y eso la verdad Que como totorense Nos da orgullo Y también te hace sentir Como se están haciendo Las cosas bien Y como va Trascendiendo la fiesta Y bueno gracias a ustedes los medios también que la difunden todos los años las redes sociales que llega a lugares que antes eran impensados y hoy llegas así que la verdad que muy contento y un ejemplo de las redes sociales que hoy al concurso vino 16 estudiantes de la universidad de santiago al estéreo y vos decís cómo se enteraron y bueno viste eso lo hacen las redes sociales y bueno ellos te vieron compartiendo y todo el día con nosotros contarnos un poco acerca de la exposición que también es un elemento importante para la fiesta cierto considerando la situación del país y todo eso pero cómo les ha ido usted no la verdad que muy bien siempre tratando de hacer las cosas de a poco no no para tirar en nada y este año por lo que me dijo él que está comercializando a la fiesta viene muy bien ya hay más de nueve concesionarias de autos de lo que es de máquinas cosechadoras y tractores también dos o tres la verdad que estamos sorprendidos porque antes le pedíamos por favor que vengan y ahora nos llaman para para participar así que bueno ya estamos armando todo lo que es el previo para estar preparado para soportar todo eso también se se traen dos parques diversiones para los más chicos es como que tratamos de que sea un día familiar y que el papá vea los autos la la mamá va a festejar los 50 años en el día sábado a ser gratis para que lo puedan visitar todo la gente de la ciudad y todos los pueblos vecinos para disfrutar lo que esa puesta en escena no que el escenario esas luces el sonido no lo vemos todos los días y bueno lo implementaron este año ya lo hacía ya lo hicimos el año anterior que festejamos la fiesta local que no se fue por la pandemia y bueno ahí nos dijo vamos por ese camino así que bueno ahora bajo el marco de los 50 años vamos a replicar otra vez perfecto jesús nos vamos a encontrar ahora seguramente en la premiación donde así van a estar todos asistiendo y allí se va a develar el trabajo de todos los que han concursado la verdad que si estamos a pocos minutos ahí en los ganadores de cada de cada categoría y también del ganador del queso del año y el maestro quesero muchas gracia no gracias a usted por estar acá sábado 3 y domingo 4 de diciembre finales 2022 la gran fiesta de todos desde totoras hacia la región y el país celebramos 50 años de la fiesta nacional de la leche y la novena fiesta provincial del queso azul sábado 3 entrada gratis hasta la medianoche elección reina nacional el show de fabricio rodríguez y una leyenda santiagueña los carabajal y la finale fest by borabora domingo 4 sorteo especial de 2 millones de pesos la actuación de ballet secretos de mi tierra y el espectáculo más imponente en escena con el show bien argentino y el gran cierre celebrando 50 años los palmeras adquirí tus entradas a través de turboentrada.com o tu bono incluyendo dos entradas comunícate al 3476 369 469 462 seguinos en las redes sábado 3 y domingo 4 de diciembre fiesta nacional de la leche 2022 edición de oro una fiesta nuestra historia del jueves veintiséis al domingo veintinueve de enero dos mil veintitrés cuatro noches únicas en san genaro no tengo que volver si nunca me fui sexagésima tercera fiesta provincial del trigo es nuestra es tuya vivila organiza club esportivo ribadavia invita a caja mutual más info en www.fiestaprovincialdeltrigo.com.ar y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y el ladrillo a ladrillo, día a día, lo colocan uno a uno los obreros de la construcción. El todo es más que las partes. Seguimos avanzando con el ripio de lo que conocemos, el Camino de Campo Mauro, que pasa frente a la Escuela Bartolomé Mitre número 889, que también conocemos como Escuela de Campo Mauro, en el marco del programa Caminos de la Ruralidad, que contempla la construcción de 8.200 metros de ripio, que no sólo van a ser utilizados para que los docentes y los alumnos puedan llegar sin dificultad los días de lluvia a la escuela, sino que también va a ser de muchísima utilidad para los productores tamberos de la zona. ¡Suscríbete al canal! Tías Godetti Videos Fiestas de 15 Cumpleaños Eventos Consultas al celular 3401-643-898 Ciudad TV Por Canal 4 San Genaro Continuamos en Ciudad TV y lo que vamos a compartir ahora es la nota que realizamos allí en el predio del Club Deportivo Rivadavia, porque se está realizando el trabajo, se realizó mejor dicho, el trabajo de corto 72 horas, y este proyecto desde Cañada de Gómez, llevado adelante por los alumnos de cuarto y quinto del Instituto Secundario, coordinado por el bloque DPJ. Pero bueno, los detalles, las características de este proyecto, los resultados que arrojó, lo compartimos ahora. Ciudad TV Por Canal 4 San Genaro Bien, y estamos aquí en el Club Deportivo Rivadavia, estamos en un predio muy lindo, magnífico que tiene esta institución, pero se está realizando una actividad muy interesante, es el corto 72 llamado, que lo están llevando adelante los chicos de cuarto y quinto, esto, una iniciativa llevada adelante por los concejales del bloque del PJ, y que bueno, este equipo de Cañada de Gómez, ha venido para poder, de alguna manera, en tres días, realizar este trabajo, que realmente es un trabajo muy interesante. Este trabajo que, de alguna manera, tiene que ver con el arte, donde los chicos van a poder expresarse, llevar una experiencia muy linda que recordarán. Así que nosotros vamos a hablar ahora con los protagonistas, con el director de cortos, con la concejal Marisa Campa, y con dos integrantes del grupo de jóvenes. Bien, para Ciudad TV San Genaro, seguimos metiéndonos en las actividades aquí de nuestra ciudad, y bueno, en este caso, vinimos un poco a conocer detalles de un proyecto que se está llevando adelante, que ya ha comenzado, ya está en la etapa final, y bueno, la tenemos aquí en la presencia de Marisa Campa, la doctora, concejal de la ciudad. Bueno, muchas gracias por cedernos esta nota. Y Fabián, ¿el apellido? Rodríguez. Fabián Rodríguez, que está, el director sería de esta obra. Bueno, cuéntenos un poco, vamos a empezar con la doctora. ¿Cómo está? Buenas tardes. Bien, pasamos a contar. Aquí estamos desarrollando el trabajo que se llama Los Cortos 72 Horas. Lo voy a hacer resumido porque acá la palabra importante es la de Fabián. Es un proyecto mancomunado que está llevando adelante la asociación Idear Comunidad con la Municipalidad de Cañada de Gómez, y con los concejales del Bloque Partido Justicialista de la Ciudad de San Genaro. Esta es una actividad netamente, exclusivamente para jóvenes de cuarto y quinto año de las escuelas secundarias y de la escuela técnica, donde ellos hacen todo un trabajo de producción, o sea, un trabajo fílmico, son dos cortos que van a exhibir todo el trabajo que hacen, porque desde el guión hasta el final lo hacen ellos, bajo la dirección, el control de los chicos de cortos que vienen de la Municipalidad de Cañada de Gómez, y en realidad es nuestro desvelo, como bloque, como asociación, como todo lo que somos, el grupo de trabajo nuestro, es poder trabajar con los jóvenes, y este fue el canal más lindo que en su momento tuvimos al alcance, en su momento hablo de 20 días atrás, se coordinó todo rápidamente, se trajo, y te puedo decir hoy, que esto está terminando, que nos llenó el alma, y la vida de alegría, de emociones, es una experiencia única, la verdad que sería importante que se expresen los chicos más que nosotros, nosotros fuimos el ombligo que trajimos esto, y ellos son los protagonistas junto a nuestros jóvenes de la ciudad. Es interesante Marisa, porque digamos que ustedes, acá como lo decías vos, han encontrado esa experiencia positiva, ¿cierto? Que obviamente cuando se comienza algo y se lo plantea, siempre está el temor, eso si va a resultar o no va a resultar, pero vos ya me estás diciendo que ha sido totalmente positivo, seguramente vamos a hablar con algunos de los chicos, pero es la mejor forma de poder realizar esa actividad, insertarse en una actividad que movilice. Mirá, sin perjuicio del resultado, de lo que se exhiba mañana a la noche, que seguramente va a ser un éxito, lo importante es lo que ya se vivió, cómo la pasaron los chicos, cómo se divirtieron, cómo lo disfrutaron, conocieron algo que no conocían, porque así lo manifiestan, han tenido una experiencia única, fueron ellos los que se animaron, los primeros en la ciudad de San Genaro, y esto si se replica el año que viene te aseguro que no van a ser 25 como son hoy, van a ser muchos más, es decir, van a tener que anotarse en una segunda instancia. Estos son los genios que arrancaron. Qué bárbaro, ¿no? Bueno, nos alegramos realmente de este resultado que ya nos está comentando vos que es positivo, y bueno, Fabián, contanos un poco las características de este proyecto, un poco ya dijo el resultado, pero ¿qué pretende, qué se quiere llevar como resultado de todo esto? Bien, bueno, el Festival Corto 72 Horas nace en el 2011 en Cañá de Gómez, ya lleva 10 años de vida, es impulsado integralmente por la Municipalidad de Cañá de Gómez, y a partir de hace ya algunos años comienza en su versión itinerante a través de diversos convenios que se establecen con municipios, asociaciones e instituciones que trabajan por los jóvenes. Básicamente la premisa de Corto 72 Horas es ver y hacer cine con jóvenes a partir de proponerles una meta acotada en el tiempo que es realizar un cortometraje en tan solo 72 horas, atravesando por todas las etapas de la realización audiovisual. Esto es desde la creación de la idea, la realización del rodaje, posteriormente la edición, hasta la puesta en común en un estreno, que en este caso va a ser el día viernes a las 20 horas en una sala de aquí de la ciudad. ¿Fabiana, hay algo ya predeterminado o está un poco liberado a las ideas que puedan llegar a surgir del trabajo? No, básicamente lo que plantea a los jóvenes es poner en una situación donde comienzan a trabajar con la hoja en blanco desde cero, y ellos mismos son los que crean el guión, los que realizan el rodaje y los que finalmente editan el trabajo, por supuesto acompañado por profesionales, que es el staff de Corto 72 Horas, que ha venido a una parte a hacer lo que nosotros llamamos la réplica aquí en San Genaro, acompañado por supuesto por el equipo local, que debo decir, no me canso de expresar, que le han puesto absolutamente todo, desde la logística, la producción y sobre todo mucho corazón, mucha pasión y mucha convicción sobre lo que ellos quieren hacer en esta ciudad, que es justamente una experiencia, un proyecto que le da voz a los jóvenes, que los convierte en protagonistas y que por supuesto, como decía Marisa, son los primeros, este es el primer festival Corto 72 Horas San Genaro, pero no nos cabe la menor duda de que esto va a seguir creciendo y el año que viene se va a multiplicar. Fabián, ¿cuáles han sido los temas que se han planteado por parte de los jóvenes? ¿Ellos han querido abordar alguna temática en particular y han trabajado sobre eso? ¿Cómo funcionó? Y las temáticas son diversas, tiene que ver con justamente los temas que a ellos les preocupan o los sentires, como decimos, de las juventudes, que tienen que ver justamente con sus realizaciones personales, con la cuestión vocacional, con sus sentimientos. Bueno, Corto es lo que pone en situación y lo que hace es brindar un plafón, una plataforma para que los jóvenes se puedan expresar siempre a través de la ficción. O sea, las historias que ustedes van a ver mañana son dos historias de ficción que, por supuesto, muchas de ellas pueden estar inspiradas en algunas situaciones, hechos, pero no deja de ser eso. Son ficciones, son creaciones artísticas que justamente parten y son resultado de la creatividad de estos jóvenes. Y al principio vos mencionabas las distintas etapas que tiene una producción, ¿cierto? En el caso de decir, bueno, plantear una idea, un guión, empezar a trabajarlo, hay actuaciones, hay exposiciones por parte de ellos, que después terminan comprendiendo cómo es todo este trabajo, ¿cierto? Porque después termina así en lo que va a ser la presentación. Sí, sí, sin dudas. Cada uno de ellos asume un rol, el rol de la... eligen el rol que más les interesa de la realización cinematográfica y bueno, y justamente después lo ejecutan. Al comienzo, bueno, inician todos juntos en la primera etapa que es la creación de la idea y después ya se van asignando los roles y cada uno asume el rol técnico que le corresponde como en cualquier realización profesional cinematográfica. Lo que sí, siempre me gusta destacar que en esto están... tienen absoluta libertad, pero no están a la deriva, sino que están acompañados desde el minuto cero hasta cumplirse las 72 horas por un staff de profesionales que con orgullo decimos es formado dentro de las entrañas del proyecto, son ex participantes que después de su recorrido como participantes de cortos 72 horas en Cañague Gómez se empezaron a formar dentro del staff como coordinadores de equipo o en la parte de logística y son ellos justamente los que los acompañan, los guían y desde lo técnico hasta lo humano. Vos sabés que en una charla aquí, previa, digamos, me decían, bueno, los chicos rápidamente agarraron cómo era la idea, enseguida se pusieron a trabajar, han tenido ustedes experiencias igual y aprovecho para preguntarte, es cierto, las experiencias en estos 10 años que han tenido ustedes y que ahora, bueno, obviamente, como decía Marisa, que vino acá a San Genaro y que vino para quedarse porque es una idea muy buena. Sí, sí, nosotros, este es un proyecto que ya está modelizado, ya lleva 10 años de vida, que no solamente en Cañague Gómez, que es la sede central, la sede madre, pero también se ha replicado en otras localidades, desde Mar del Plata hasta Puerto Madryn, en la ciudad de Galvez, aquí cerca, venimos de la localidad de San Patricio del Chañar, de Neuquén, pero sí lo que me interesa decir es que cada ciudad tiene su singularidad y en este caso a mí lo que me gustaría destacar es, primero, la sinergia entre el equipo local y el nuestro, que pocas veces se da esa fuerza, esa potencia, que es lo que hace que uno, a ver, ellos hicieron, me refiero al equipo local, en tiempo récord, organizaron esto que generalmente a las otras sedes les cuesta meses de gestión, pero eso habla de un empuje, eso habla de un empuje y de una convicción y de una convicción del trabajo con las juventudes, así que eso, de nuestra parte, es el mensaje para la gente de San Genaro que tienen un equipo de trabajo que, bueno, es para reconocer porque sinceramente han estado y están en cada detalle, se hace mucho a pulmón, cuando las cosas se hacen a pulmón es un equipo de trabajo que da todo a pulmón y para nosotros eso también nos pone en una situación de tener que dar todo también, porque, bueno, cuando hay un equipo local que acompaña y que entiende, bueno, ahí nosotros también nos sentimos más a pleno y demás. Y bueno, después los chicos, que son los protagonistas, realmente una sensibilidad, unas ganas, una alegría, o sea, lo que hace Cortos también es eso, es irradiar alegría, o sea, a veces nuestros jóvenes son desvalorizados, no se les da el lugar que corresponden, se minimizan sus sentimientos, sus decires, sus sentires, y nosotros acá fueron tres días donde ellos son y siguen siendo protagonistas, que creo que, bueno, ahí está la clave, en no menospreciar lo que tienen para contar, lo que tienen para ofrecer, y el potencial porque son realmente el futuro de la ciudad. Perfecto, te agradecemos porque nos ha hecho una descripción muy buena de todo este trabajo y seguramente todo lo que vos comentabas, bueno, hace que ustedes también tengan que hacer como coordinadores un trabajo de decir, bueno, comprimir todo, cumplir con los tiempos, que no debe ser sencillo tampoco, hay que marcar para después tener el resultado final. Así que, bueno, muy agradecido por esta entrevista. No, gracias a ustedes por el espacio. Bueno, y Marisa, muy agradecido también por tu palabra y seguramente también una buena experiencia al recalcar lo que ya dijiste con el bloque de, allí, del justicialismo, que han llevado adelante esta iniciativa con el apoyo de todos los chicos fundamentalmente. Sí, sí, muy agradecida a todos, en realidad, a los chicos, al staff que ha venido de cortos, y bueno, reiterarles, reiterarles a la comunidad sanjenarina y alrededores también, que mañana viernes a las 20 horas los esperamos en el Salón Social del Club Atlético San Genaro para vivir esta hermosa experiencia, para que lo puedan ver. Bueno, todo invitado entonces, muchas gracias. A ustedes. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Es algo nuevo, porque yo creo que nunca ninguno de nosotros agarró una cámara y se puso a grabar algo. Es muy lindo. Salió bastante natural. Sí, muchas veces tuvimos que cortar y explicar, che, hace metal, expresión y esas cosas, pero eso. Es interesante porque ahí, digamos, como que se vivió este trabajo del que se realiza, digamos, en estos cortometrajes, ¿cierto? Bueno, ¿y hoy la edición? Sí, hoy fue el día de edición. Ayer, como tuvimos un examen a la mañana, no pudimos venir, entonces hoy fue mañana grabamos y toda tarde edición. Sí, perfecto. Bueno, a ver, contanos un poco el testimonio tuyo de tu parte, cómo ha sido todo. No, la experiencia fue muy buena, la atención que nos han dado los coordinadores, ¿no?, de cortos 72 horas, fue buenísima. No, nada, fue prueba y error por la escena que llevábamos a cabo, como decía ella, las expresiones de los chicos, ¿no?, porque los rodajes, hay algunos protagonistas que somos nosotros. O sea, no yo, pero los otros pibes sí participan del rodaje y son los actores del corto. Bueno, respecto a las temáticas, ¿se han extraído de la realidad?, ¿se han inventado?, ¿por ahí es ficción?, ¿cómo es el tema? Sí, sí, más corta la realidad, no queríamos tocar los macrotemas ni nada por el estilo, son cortos habituales de las situaciones que tenemos los jóvenes hoy en día, más que todo, eso. ¿Recordás alguno, alguno que se haya planteado que ustedes hayan llevado adelante? Sí, pero lo dejaríamos para que la gente lo vaya a ver mañana a las 8, en la sede del Club Atlético, y ahí van a poder ver, lo dejo con la intriga, si pueden ver los cortos. Claro, está bien. El acceso es totalmente gratuito, pueden ir y pueden pasar un lindo momento en familia, ¿no? Claro, entonces, bueno, y aprovechando que estamos con ustedes, digamos que fueron los protagonistas de este trabajo, ¿cómo fue el tema de las actuaciones que hicieron los chicos?, ¿se sintieron desinhibidos?, ¿les costó un poco? No, no les costó casi nada, la mayoría fue bastante natural, porque lo que hicimos fue que cada uno se ofrezca a actuar, al igual que poner el tema de padres, o si hay algún adulto, buscamos gente conocida, que quiera también participar, y yo creo que ninguno, no hubo ningún inconveniente con ninguno. Bien, y el resultado hasta ahora, ¿qué les arroja a ustedes? Es decir, bueno, es algo que quisieran continuar haciendo, que continúen los que vienen, por ahí los chicos que vienen el próximo año. Sí, sí, si a la gente le interesa ir mañana, cortos 72 horas, va a volver el año que viene, y espero que vuelvan para así los pibes puedan tener esta experiencia, ¿no?, porque fue muy buena y para mí me re gustó mal. Bueno, chico, muchísimas gracias por el reflejo que nos han dado del trabajo, y simplemente ahora, bueno, la despedida y algún agradecimiento que quieran hacer. Sí, queremos agradecerles a todos que pudieron venir, y a los de consejo, creo que ellos fueron los que trajeron a este proyecto, porque la verdad es que, bueno, yo estoy en quinto, este es mi último año, o sea, si lo traían otro año, la verdad que yo no iba a poder... Te lo perdías. Sí, así que nada, todo muy hermoso, y qué sé yo, capaz alguno le abre alguna puerta de algo, si quieren grabar o algo por el estilo. Sí, seguramente una experiencia que a lo mejor a alguno le quedará grabado y lo guardará, ¿cierto? Bueno, ¿algún agradecimiento? No, gracias a los concejales, a los coordinadores, ¿no?, por aguantarnos, gracias al club por prestarnos el lugar, y no, nada más que eso, y agradecer a todos los pibes que hemos venido por la buena onda, ¿no? Perfecto. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Dos mil veintitrés. Cuatro noches únicas en San Genaro. No tengo que volver si nunca me fui. Sexagésima tercera fiesta provincial del trigo. Es nuestra. Es tuya. Vivila. Organiza Club Esportivo Rivadavia. Invita a Caja Mutual. Más info en www.fiestaprovincialdeltrigo.com.ar Sábado tres y domingo cuatro de diciembre, finales dos mil veintidós. La gran fiesta de todos, desde Totoras, hacia la región y el país. Celebramos cincuenta años de la fiesta nacional de la leche y la novena fiesta provincial del queso azul. Sábado tres. Entrada gratis hasta la medianoche. Elección reina nacional. El show de Fabricio Rodríguez. Y una leyenda santiagueña, los Carabajal. Y al llegar la nochecitas conversas con las estrellas. Y la finale fest by Bora Bora. Domingo cuatro, sorteo especial de dos millones de pesos. La actuación de ballet Secretos de Mi Tierra. Y el espectáculo más imponente en escena. Con el show Bien Argentino. Y el gran cierre, celebrando cincuenta años. Los Palmeras. Es que ya tiene un bombón asesino. Usted sabe un bombón bien latino. Adquirí tus entradas a través de turboentrada.com o tu bono incluyendo dos entradas. Comunicate al tres cuatro siete seis trescientos sesenta y nueve cuatrocientos sesenta y dos. Seguinos en las redes. Sábado tres y domingo cuatro de diciembre. Fiesta Nacional de la Leche dos mil veintidós. Edición de oro. Una fiesta. Nuestra historia. Primero, quienes con su trabajo generan los impuestos. Necesarios para que estas obras sean realidad. Los argentinos. Luego, quienes firmaron el convenio para disponer de este terreno. El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe. El doctor Rafael Gutiérrez. Conjuntamente con el ex gobernador ingeniero Orfeo Bain. Conjuntamente con la intendenta Estela Clerici. Luego, me tocó incorporar en el endeudamiento la financiación del edificio como senador. El edificio se empezó a construir durante la gobernación del ingeniero Miguel Listo. Se finaliza durante la gobernación del contador Omar Perón. Pero para que estas obras sean realidad, se necesita el riesgo del capital privado. Las empresas que construyen. Y el ladrillo a ladrillo, día a día, lo colocan uno a uno los obreros de la construcción. El todo es más que las partes. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Seguimos avanzando con el ripio de lo que conocemos el camino de Campo Mauro, que pasa frente a la Escuela Bartolomé Mitre número 889, que también conocemos como Escuela de Campo Mauro, en el marco del programa Caminos de la Ruralidad, que contempla la construcción de 8.200 metros de ripio, que no sólo van a ser utilizados para que los docentes y los alumnos puedan llegar sin dificultad los días de lluvia a la escuela, sino que también va a ser de muchísima utilidad para los productores tamberos de la zona. Matías Godetti videos, fiestas de 15, cumpleaños, eventos, consultas al celular 3401 643 898. Ciudad TV por Canal 4 San Genaro Muy bien, y aquí estamos en Ciudad TV y compartíamos estas primeras partes y ya estamos en el bloque final. Y en esta parte donde compartimos la actividad legislativa de la provincia de Santa Fe, es un tema muy preocupante para los santafesinos, ¿cierto? El día miércoles en la Cámara de Diputados se produjo un papelón histórico, muchos lo mencionan así porque realmente ha ocurrido algo muy preocupante. Que en esta nota periodística que vamos a compartir con vos, y elegimos esta que es del periodista Juan Francisco, porque de alguna manera refleja todo lo que pasó allí en la Cámara de Diputados. No obstante, hay varias voces, incluso también vamos a incluir al final las voces de la Diputada Provincial Leonela Catalini, la Diputada Clara García, que hacen referencia a este tema. Pero el periodista Juan Francisco hace referencia a todo esto. Y en un portal de Santa Fe, que es Política de Santa Fe, refleja lo siguiente y dice, bueno, con estas dos palabras se pueden graficar lo que pasó este miércoles en el recinto de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, durante la visita de funcionarios del Ministerio de Seguridad, que debían informar por segunda vez sobre la ejecución de los recursos correspondiente a la Ley de Emergencia en Seguridad, y dejaron más dudas que certezas, además de generar un clima tenso, hostil y de quiebre político. Seguramente está saliendo el programa y alguna novedad respecto a esto va a haber, ¿cierto? Se menciona renuncia, pero bueno, veremos qué sucede con todo esto. Esta reunión del día miércoles, que había sido convocada para que el gobierno presente informes sobre la ejecución de los recursos correspondientes a la Ley de Emergencia en Seguridad, hubo fuertes cruces y discusiones entre diputados de la oposición y funcionarios provinciales. Y termino con esto, el dato clave, preocupante y a revisar, es que según los funcionarios provinciales, en 10 meses, solo se ejecutaron poco más de 54 millones de pesos. A ver, de los 3.600 millones de pesos que estaban aprobados y dispuestos como herramientas y facilidades administrativas que votó la legislatura. Bueno, a eso hace referencia el informe de este periodista, pero además también nosotros recibimos los prensa del bloque socialista de diputados de la provincia de Santa Fe y también tenemos al final la palabra de la diputada Leonella Catalini y la diputada provincial Clara García. Ciudad TV El tema del día, el papelón histórico. Esta es la foto, yo creo que la foto del día, hay un montón de fotos. Es más, como nunca han salido memes después de las cuatro horas, de las cuatro horas de reunión, de sesión, de audiencia, de los diputados con estos dos funcionarios, Rimoldi, ministro de Seguridad, y Ana Morel, secretaria de Coordinación y Técnica. En realidad, para ser claros, es la persona que tiene la administración económica del Ministerio de Seguridad. Una reunión que fue un papelón, una reunión que llevó casi cuatro horas, como decíamos, con la llegada, quedó demostrado que me parece lo de Rimoldi tiene buenas intenciones, esto lo digo yo, quedó demostrado por lo que vimos, por las declaraciones, por allí las intenciones de Rimoldi, más allá de lo que representa Rimoldi y demás. Llegó con 23 funcionarios, incluida Ana Morel, llegó Rimoldi puntual, se comunicó con respeto con todos los legisladores, pero por supuesto que no tuvo la coordinación con Ana Morel, que hoy podría decirle, y después de lo que le voy a contar va a quedar demostrado, tiene más poder que Rimoldi, tiene más poder Ana Morel, secretaria de Coordinación y de Administración del Ministerio de Seguridad, tiene más poder que el propio Ministro de Seguridad. Y lo que dicen, lo que me dicen, es que también pasó lo mismo con Laña, claro, con la única persona que no pudo convivir, fue con Saín, no estuvo durante la gestión Saín. Voy a contar algo para ir delineando y detallando cómo se llega a esta foto, cómo se llega a esta reunión. Recordemos que el jueves 6 de octubre, el Ministro de Seguridad de la provincia, de una provincia, Rimoldi, de una provincia con la mayor tasa criminal del país, se levantó de la reunión que mantuvo con la Comisión Bicameral de Seguridad, con un mal semblante. ¿Por qué? Porque justamente la persona que vemos en el medio en la foto, Rimoldi, el ex comisario Rubén Rimoldi, había pasado un muy mal momento cuando no pudo responder en qué gastaban los recursos autorizados por la legislatura. A ver, la famosa emergencia en seguridad. Vamos a ver en un ratito un video donde una diputada le muestra las dos planillas, dos hojas, dos hojas, un machete. Es más, aquí macheteamos también, ¿no? Una planilla desprolija, con números repetidos, con cifras que no correspondían, con lo que manifestaban sus ítem. Fue la única respuesta que le pudo dar a los legisladores, Rimoldi, recordemos del 6 de octubre en la Bicameral. De allí fue a la sede del ministerio y le comunicó a Ana Morel que había pegado el faltazo. No había querido ir. Le comunicó a la funcionaria responsable de la logística del ministerio que quería su renuncia. ¿Sabe lo que le dijo Morel? Solo le voy a aceptar la renuncia, solo le voy a dar la renuncia al gobernador. Y ese día, durante tres horas se... podríamos decir se abroqueló, se amotinó en una oficina, en la oficina 18 del viejo Palacio de Calle Primera Junta en la ciudad de Santa Fe. Un colega santafesino describe algunas cuestiones puntuales, lo voy a citar, el colega Coni Cheré cita en una nota algunas cosas puntuales que en este programa estuvimos averiguando, que estuvimos hablando con gente para obtener la información y es muy, no solamente muy cercana, sino es precisa la información. Porque al momento de asumir su cargo Rimoldi le expresó al gobernador que necesitaba trabajar con las manos desatadas y previendo dificultades que ya eran públicas y habían complicado a Jorge Laña, lo que siempre comentamos aquí, la interna en el Ministerio de Seguridad. Por eso le pidió que le permitan manejar los recursos de la cartera sin ninguna obstrucción ni condicionamiento burocrático. Perotti en su momento para convencer a Rimoldi asintió y le aseguró que contaba con todo su respaldo. Sin embargo, dos meses después de haber asumido Rimoldi ya se cansó de los desplantes y las trabas que impone Ana Morel al funcionamiento administrativo que incluyeron actos de grave indisciplina como la decisión que contamos del 6 de octubre de no acompañarlo a la legislatura para explicar cuáles son los motivos de los groseros atrasos en la mayoría de los expedientes que regulan al personal y a los gastos de funcionamiento del Ministerio. A ver, Perotti no le contestó el teléfono a Rimoldi durante toda la tarde durante toda una tarde la tarde del jueves después después de la reunión bicameral de aquella reunión bicameral que fue solamente Rimoldi y recién se comunicó y quiero situarlo ahí a ese día quiero situarlo a ese día recién se comunicó con el ministro pasada las 20-30 horas para convocarla a una reunión en Rosario al día siguiente ante el reclamo del ministro el gobernador lo tranquilizó asegurándole que en esa reunión iba a definir el asunto otro ministro del riñón puro del mandatario se comunicó con Morel para pedirle que diera un paso al costado estamos hablando de el ministro de gestión Marcos Korach que recibió la misma respuesta que Rimoldi a mí solo me piden la renuncia al gobernador y el gobernador me acaba de confirmar en el cargo le respondió la directora insisto directora de la Secretaría de Coordinación Técnica y Administrativa Financiera del Ministerio de Seguridad esa noche el ministro les aseguró a los a los amigos personales a las personas de confianza les aseguró que el viernes no había alternativa es Morel o yo tenía pensado hasta presentar la renuncia y dejó en el aire la certeza de que ante una negativa de Perotti iba a irse se iba a ir iba a renunciar sin embargo en la reunión del día viernes insisto esto todo pasó después de la última visita antes de esta de esta foto que estamos mostrando de Rimoldi el día viernes se encontró con una multitud de funcionarios convocados por el gobernador y apenas pudo cruzar dos o tres frases a solas con Perotti entre los funcionarios ¿sabe quién estaba? la contadora pública Ana María Morel que asistió a la reunión y en la que no se privó de sugerir a viva voz algunas modificaciones por ejemplo de los operativos que se planificaban por eso yo decía al principio Morel tiene más poder que Rimoldi tómense dos o tres días después el martes de la semana pasada fue Rimoldi lo esperó en la casa escuchen lo que estamos contando un funcionario un ministro le pide audiencia escuchen lo que vamos a contar porque lo tenemos apuntado el martes Rimoldi lo esperó en la casa de gobierno en la casa gris entre las 10 y las 11 de la mañana Perotti y al gobernador Omar Perotti que no encontró un lugar para atenderlo en su agenda lo derivó al ministro Corach pero esta fue la más complicada la parte más complicada a ver si usted analiza el CIPA ¿ustedes tienen usuarios para CIPA? no 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 estamos hablando de lo que está publicado en la web de la provincia es lo que le dice la diputada está publicado en la web le voy a decir desde donde me manejo yo nosotros no manejamos está claro que usted se maneja como todo como todo encargado de administración con el CIPA ¿cuál es su fuente? dígame la fuente del presupuesto del ministerio de seguridad que a usted le da le está hablando de lo que está publicado en la web de la provincia no nos pregunte a nosotros lo que publica la provincia ¿pero ustedes aprobaron un presupuesto o no? ¿ustedes saben la ley de presupuesto del ministerio de seguridad? ¿cómo que no vamos a aprobar? me está preguntando una obviedad contadora exacto la ley de presupuesto asigna los fondos al ministerio de seguridad ¿verdad? ¿usted en serio pretende que yo le responda eso? discúlpeme discúlpeme después quería hablar de los autointeligentes compañeros escúcheme le quiero decir algo le quiero decir algo le quiero decir algo a ver yo le pido que conteste alguna de las preguntas te retira qué lástima yo le quiero no, quiero por favor quiero por favor que seamos serios quiero esta es una cámara que evidentemente ya empezó la campaña pero yo les voy a preguntar algo le voy a preguntar algo está usando la palabra o sea yo no me dejan hablar se levanta yo quiero hablarle porque tenían yo tenía que respetuoso ustedes son los representantes del pueblo usted me tiene que responder a mí como servidora pública váyase candido escuchen una cosa usted no le dice usted no le dice a nadie que se vaya eso es lo que quería eso es lo que quería bueno escuchen una cosa escuchenme 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 lo felicito los compañeros de politica de santafe punto com porque realmente lo titularon bien es más lo han tomado muchísimos medios de la provincia de santa fe a lo que a lo que se puntualizó allí el dato clave preocupante de revisar dice uno de los allí está una de las partes de politica de santafe punto com es que según los funcionarios provinciales en 10 meses solo se ejecutaron poco más de 54 millones de pesos y escuchen bien de los más de 3.600 millones de pesos dispuestos como herramientas y facilidades administrativas que les votó la legislatura la verdad que mamarracho creo que lo que vivimos hoy no solo es una falta de respeto a la legislatura de la provincia sino a toda la sociedad y creo que ratifica lo que veníamos diciendo la falta de plan de Perotti la falta de voluntad política de hacerse cargo de un tema tan importante y eso habla de los funcionarios que están a cargo digo hoy una secretaria vino a dar cuenta del presupuesto en seguridad de la ley de emergencia que nos dijo nos ratificó que de 3.600 millones solo gastaron 54 millones y que perdimos prácticamente un año un año que deberíamos haber aprovechado para ejecutar para reparar para comprar todo ese año se perdió porque no supieron o no pudieron ejecutar la ley de primero que la secretaria ni siquiera había advertido que la planilla que el ministro Rimoldi entregó a los diputados y senadores no suma dense cuenta que falta de control y de certeza de los datos que informa y luego efectivamente ratificó que solo hay 54 millones ejecutados sobre 3.600 ese es el 1,5% lo peor le dijimos secretaria hace desde mayo que su gobierno no muestra los números no publica en la web información que es obligatoria por una ley nacional a mayo habían ejecutado solo 650 millones de 15.000 que todo el ministerio tiene le preguntamos ya que están aquí sus funcionarios que pasó con los 3.000 millones que mandó el presidente Alberto Fernández y la verdad bueno fue una licitación que la provincia por la inflación tuvo que poner encima 1.500 más bueno de esos 4.500 solo anticiparon 900 pero parece no haber bienes tampoco ¿en qué le pega esto a la gente? en que no hay control hay menos patrulleros en la calle hay menos policías protegidos dice que en noviembre empezarían a recibir los chalecos digo ha quedado demostrado que es un ministerio una gestión la de Omar Perotti que ejecuta sin plan lento y aquí están los resultados Ciudad TV por Canal 4 San Genaro Bien y luego de compartir este bloque donde generalmente ponemos a su disposición allí las intervenciones de los de los diputados provinciales en este caso como para hacer un resumen con el periodista de lo que sucedió allí y al final la palabra de las dos diputadas que hacían referencia a este tema vamos a compartir ahora temas de la ciudad de San Genaro y que en este caso tiene que ver con algo muy colorido porque se va a realizar el primer encuentro clásico y antiguo de San Genaro esto es muy interesante que es el primer encuentro de autos clásicos y antiguos en el parque de Islago y Lago San Genaro el día 11 de diciembre estamos poniendo ahí a disposición de ustedes el flyer donde están todos los detalles cierto porque el punto de encuentro será las 9 horas en la ruta 65 y bueno la ruta nacional 34 ese es el punto lo volvemos a destacar habrá música en vivo buffet agua caliente bueno esto lo coordina e invita pasión y fierros punto org y la municipalidad de San Genaro ustedes se pueden comunicar por cualquier consulta 341 35 95 401 además tengo que comentarles dos registros de oposición se abrió el registro de oposición para la obra de cloacas en calle 25 de mayo entre Tucumán y Rioja y Catamarca entre 25 de mayo y Güemes el mismo se encuentra disponible en mesa de entrada administración municipal en calle Juan Lazarte 1394 desde el día 17 del 10 hasta el 17 del 11 el otro registro de oposición también se abrió para la obra de cloacas en colectora ruta provincial 65 entre Nilsson Maritano y 25 de mayo calle Papa Francisco y 25 de mayo calle pública entre Nilsson Maritano y 9 de julio calle pública entre Nilsson Maritano y 9 de julio margen oeste y calle Nilsson Maritano entre ruta provincial 65 y Sarmiento margen norte el mismo se encuentra disponible en mesa de entrada administración municipal calle Juan Lazarte 1394 desde el día 17 del 10 hasta el 17 del 11 bueno y con esta información cerramos el programa de hoy muy agradecido como siempre que nos elijan que nos acompañen aquí con Ciudad TV San Genaro como siempre nuestro equipo el saludo para todos ustedes y nos encontramos en el próximo programa Ciudad TV por Canal 4 San Genaro conducción Raúl Godetti cámara Nicolás Godetti edición Matías Godetti buscanos en youtube Ciudad TV San Genaro